Solemos creer que nuestra participación ciudadana se limita a procesos electorales cada cuatro años. Es decir, que si ejercemos nuestro voto responsablemente, sentimos que ya hicimos nuestra parte, ¿verdad? Pues no. Y ya hace muchos años que no hacemos lo de la tinta en el dedo. Todas y todos en Costa Rica tenemos derecho de opinar, decidir y participar activamente en los asuntos que nos interesan o situaciones que nos afectan. ¿Querés saber más? Te explico. Participación ciudadana en el Poder Judicial Voy a empezar hablándote del artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica. ¡Ey! Poneme atención, es interesante. Este artículo establece que el Estado costarricense es participativo. O sea que todas las personas podemos dialogar con quienes trabajan en el Estado. Exigirles cuentas, incidir en decisiones que tengan que ver con nuestras necesidades, en cualquier institución del Estado, incluso en el Poder Judicial. Ah, ahora sí te interesó, ¿verdad? Aterricemos en esta esquina de tu barrio. Sí, 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 pensás, en esta esquina saltan a cada rato. Pero vos y tus vecinos, ¿qué han hecho al respecto? Ustedes tienen el poder de ejercer este derecho de participación para mejorar los problemas de sus comunidades. En centros educativos, de salud, de deporte, sector justicia, voluntariados donde prefieran. También pueden averiguar qué ofrecen las instituciones públicas. La organización ciudadana puede solicitar charlas y asesoramiento de la Fiscalía, el OIJ y Defensa Pública. Incluso se puede llegar a varias oficinas y tener el compromiso de todas las partes entre instituciones y comunidad para solucionar los problemas de una comunidad. ¿Quieres saber sobre cómo participar? Puedes solicitar más información de la Política de Participación Ciudadana en www.poder-judicial.go.cr barra inclinada participación ciudadana barra inclinada o con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia al correo con amag-pciudadana arroba poder-judicial.go.cr o llamando al 2295-3322.